Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por su paciencia. Gracias por no creer en esos rumores de que no íbamos a olvidar. Claro que aquí estamos. Está muy cañón para que Jenny Rivera y su banda divina no lleguen a una presentación. Gracias de todo corazón a ustedes por acompañarnos. Más bien ustedes pudieran estar en sus casas a gusto, empiernados, descansando. Pero aquí están conmigo, muchas gracias por eso. Vamos a cantarles un poquito de todo. Un poquito de todo y vamos a... Gracias, mija, gracias. Pásasela a él. Gracias, mija. Pásasela a él. Un aplauso, por favor, para mi banda divina que está con nosotros, que viene desde Mazatlán. La bebida es la más que hiciera. Gracias, mija. Que soy tanto y hasta que un día me muera. Trata de engañarme y te engañas tú mismo Cuando olvides por esas cosas que tú haces contigo Y mirar que Dios te dé un castigo Me iré, pues así lo has Es que a ti, como te ríes como puedas Con la esperanza que yo he puesto en ti Con tu corazón en ti, en ti Es solo yo, tengo el alivio que tú puedas Me iré, pues así lo has Trata de engañarme y te engañas tú mismo Cuando olvides por esas cosas que tú haces contigo Y mirar que Dios te dé un castigo Me iré, pues así lo has Me iré, pues así lo has El hombre aquel que siempre quisiera Aunque a tu lado no me pueda ver Vamos a tu mujer Vamos a tu mujer Vamos a tu mujer Como a tu mujer Me iré, pues así lo has 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 Por eso estoy con él Me iré, pues así lo has 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 Con el lleno ciencias pesas me lloraré, y mi hija se le haremos un poder. Es mejor que tu viento no te supe, y al final el fuego es la muerte que te fue. ¿Por qué no? ¡Por qué no te supe! 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 Mi amor, ¡viste por ahí! Si no vas con mi querer, te engañas jamás de ver. Que tu amor me tiene dos caras, pero que enseñan la del revés. Mi amor, ¡viste por ahí! Es muy fácil de caer en el mundo, pero que sabes para convencer. Eres buen amante, muy mal amigo, que tengas tiempo antes seguirás conmigo. ¡Pero no te supe! Y por qué no te supe. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Pues ya lo plagas de herencia, igualismo, ¡ay, padre! Según mucho me querías, tú nunca has querido a nadie Por eso y por tus mentiras, vas a chitar, ¡ay, padre! Pa' que me ascienden con perro, te lo mandan esta tarde Polinesios, charcos muy grandes, pa' que se hundan tú y tu madre Y le pones al David a la pierna, pa' que no se oye la buena Y la vida es un hombre que va Acepto la mentalidad a las cuatro de la tarde Las otras veintitres horas, vas a chitar Si nosotros nos quedamos cansados A qué tiempo, cuando yo te lo propuse Las narizas, estoy subiendo, me tomando Puedo irme un poco, cuando yo te tuve Para ir a poco, cuando yo te tuve Para ir a entremar tuve Este siguiente beso no está tan gancho, ¿eh? Ahí dije, ahí la vamos a suavizar, ¿eh? Pa' que no se sientan las lejillas, ¿no? De todas maneras, ahí me ayudan ¿Saben? Pa' que no se sientan las lejillas, un palito quiero darte Pa' que le des en abrazos a la piñata de tu madre Dale, 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 a la llenca boca Dale, dale, a la llenca boca Y ya lo remato con esto, ¿no? ¿Verdad que así no estaba tan feo? Este que sigue tampoco, ¿eh? Este beso es para tu abuela Y los que llevan tu sangre Agarrados de la mano Y los que llevan todos A su madre Gracias por su cariño, por sus aplausos Por recibirme de esta manera Mi primera vez aquí, gracias Hoy todo recuerdo muy bonito Qué bonita gente, de verdad Muchas gracias Un aplauso, por favor Para los muchachos de la banda domina Buenas noches, bienvenida Y un verdadero gusto estar para ustedes Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!